... Queridos amigos del canal Musical Afrolatino Hoy nos acompaña un gran colega, un gran músico Él es arreglista, él es productor musical Bueno, también director de sus agrupaciones En fin, se trata del maestro Javier Martínez Bueno, yo siempre le digo Javi con cariño Mil gracias por abrirme aquí los espacios de su estudio de grabación Ingesón Ingesón, estamos aquí en la localidad de Eusaquillo Aquí en la ciudad de Bogotá Entonces, bueno, con Javi Bueno, yo le digo Javi, pero pues Siempre nos conocimos por allá en los años 80 Cuando tocábamos aquella época de la zona rosa En fin, pero siempre hemos estado en el medio Y hoy he querido venir a entrevistarlo Para que nos hable acerca de Bueno, resumidamente De su larga vida y obra musical Así que vamos a empezar Maestro Javier, cuéntenos a todos los colombianos Y a las personas que nos ven en el mundo ¿Usted dónde nació y cómo fueron sus inicios en la música? ¿Su padre fueron musicales? En fin, cuéntenos un poquito Gracias Maño por la invitación Entre todo, muy honrado de estar en este espacio Que sé que lo ve muchísima gente Y pues agradezco tu invitación Bueno, yo nací en Medellín Yo soy paisa, pero me crié en la ciudad de Pasto Todos los conocemos como nariñenses Los nariñenses aquí, bueno, con mucho respeto Porque muchos son amigos Yo me voy bien con la gran mayoría A todos los que son de Nariño Les decimos Pastuso Pero con cariño Yo nací en Medellín porque mi papá Que era Pastuso Trabajaba con el conservatorio de la Universidad de Antioquia Él era músico, trompetista Y era subdirector de la banda sinfónica de la universidad Que después fue la banda del departamento ¿Cómo se llamaba? Fausto Martínez Se llamaba mi papá O se llamaba Cuando se falleció hace ya 15 años Y de ahí viene la vena musical Pero también porque mis dos abuelos Materno y paterno Eran músicos compositores Y mi mamá en su juventud era violinista Entonces, pues tengo una gran... Sangre Sí, sangre por lado y lado Bueno, y sus inicios musicales ¿Dónde? Supongo entonces que los hicieron en Pasto O... No, fíjate que yo tengo una gran anécdota La cual guardo con muchísimo cariño Y es que cuando mi papá trabajaba en Medellín El percusionista de la banda sinfónica de Antioquia Sí Era un gran compositor Que era Luis Uribe Bueno Él era contrabajista Creo que era contrabajista Era del norte de Santander Así es Alguna cosa Este señor Bueno, él trabajó en Medellín En Sonolux E hizo llave con todas esas orquestas Él era quien Casi que director Perdón, aquí un complemento Él era director artístico De muchos sellos discográficos Inclusive, él tocó con la orquesta de Lucho Bermúdez Cuando Lucho se fue de Bogotá en el 48 Estuvo hasta el 61 en Medellín O sea que Luis Uribe Bueno Así es Fue un musicazo Musicazo Pero tremendo Y entonces, el grupo de amigos de mi papá La gallada, digamos El parche, como dicen ahora los jóvenes Sí Era Luis Uribe Bueno Carlos Vieco Oh Compositor de música andina colombiana Mi papá Y nada menos que Blasemir la Tortuga Oh Entonces Grandes ligas Ellos se reunían en mi casa Y un día mi papá me vio a mí Mi papá llegó con un disco que había acabado de grabar La banda sinfónica de Antioquia Y lo puso Y era un disco de música colombiana Que todavía es, digamos, es muy famoso Porque creo que es de las primeras grabaciones Que existen del himno nacional Del himno de Antioquia Y había una selección de música colombiana maravillosa Estaba antioqueñita El sotareño La campesina santandereana Pero eran arreglos de un maestro checoslovaco que se llamaba Josep Matza Que era violinista y era el director titular de la banda sinfónica de Antioquia Entonces mi papá llegó con ese disco Y lo empecé a poner Y a mí Yo recuerdo Yo tendría tres años Y ese es el primer recuerdo musical que yo tengo Es que yo empecé a acompañar los pasillos con las manos Y mi papá me queda mirando Y me dice Tú tienes talento para la música Yo te he dado tres años Y estaba reunido con Carlos Vieco Con Blas Emilio Tortúa Y con Lucerio Momento en mi casa Y Blas Emilio le dijo a mi papá Yo le puedo dar unas clases a tu hijo Entonces Blas Emilio Tortúa fue mi primer profesor municipio Ah, yo tomé clase en un taller con él Ya él falleció Pero tremendo Él era compositor y director de orquesta Era toqueño, creo Sí, maravilloso Y entonces, bueno, después mi papá El gobernador de Nariño de la época Que desafortunadamente acaba de fallecer Mario Córdoba Lo llamó para que fuera a Pasto Y organizara la banda departamental de Nariño Que estaba Tenía un caos administrativo Y entonces mi papá nos dijo Bueno, nos vamos a Pasto Vamos a estar allá un par de años Eso fue en el año 70 Y ya nos quedamos Entonces yo me crié en Pasto Mis primeros maestros de música Pues fueron El maestro Luis Pazos Mocayo El maestro Jorge Mocayo Guerrero Ya fallecido Como a la edad de 5 años Yo comencé a estudiar piano Guitarra Y empecé a involucrarme Con el entorno musical nariñese De los años 70 Que era bastante, digamos Cerrado Sí Pues entenderás que Pasto En la época de los 70 Era una ciudad provinciana Que no tenía más de, qué sé yo 50, 60 mil habitantes Y qué música se escuchaba en ese entonces Por allá Pues mira La música que más se escuchaba En Pasto Era y todavía La salsa La salsa, sí Porque teníamos una gran influencia Que venía desde Cali Ajá Eddy Martínez Nació en Pasto Pero bueno Se escribió en Bogotá Y bueno Muchísimo Podríamos mencionar Los grandes En Colombia Siempre hemos reconocido A los músicos Bueno Yo hablo de Nariño Porque Por ejemplo Los mayas Que eran de San Donaz Bueno Por mencionar Uno Julián Guerrero Bueno Cualquier cantidad de artistas Que se han venido aquí a Bogotá Y uno dice Miércoles Aquí en Colombia Siempre Algunas personas Han tratado A los nariñenses Como 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 dijéramos la palabra Bueno Con un prejuicio Por decir algo Sí Con un prejuicio Pero 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 musicalmente Han tenido buen nivel No solamente Claro Percusionistas Hay muchísimos Pero uno ve Pianistas Trompetistas El Potemidero Bueno No sé Fíjate que La historia Los primeros Digamos Los que abrieron el camino En los años 40 Mi papá Que vino a tocar En la Sinfónica Nacional Con el Potemidero Ajá Años 40 En los años 50 Estuvo aquí Noro Bastidas Que es pianista Claro Llegó también En los años 60 Sí Lalo Maya A finales Los hermanos Él y el hermano Sí Exacto Ya fallecieron Ya fallecieron Ya fallecieron Sí Y luego viene pues A finales de los 70s Y 80s Pues toda esta nueva generación De músicos Los Rosales Los Villarreal Los Otergas Sí Entre otros Entonces Entonces Eso es un poco así Ah bueno Y no nos olvidemos También En los años 60 Perdóname En los años 40 Sí El primer pianista Que tuvo Lucho Bermúdez Ah Gerardo Sansón Él tocó con Sí Claro Ahí hay una hija Que vive en Medellín Así es Yo por ahí me comunico con ella Gerardo Sansón Era nariñense Bueno no sé Yo hablo de nariñense Bastuso Bueno sí Porque a veces uno se equivocan Él era primo El hermano de mi papá Ajá Gerardo Sansón Bueno era un señor Caldito Por ahí hay unas fotos Así es Él fue de los Tal vez O el primero O el segundo Porque Porque yo entrevisté A un maestro Juancho Vargas Juancho Vargas Eso Que ya falleció hace poco Que estuvo con la orquesta De Lucho Bermúdez Y después Gerardo Sansón Un pianista extraordinario Sí Que su hijo además Vive ahora en Aruba Y la hija vive en Medellín Sí Ah interesante todo esto Entonces Entonces yo me crié Escuchando Como muchos músicos Nariños En los años 70 Salsa Ajá Música ecuatoriana Esa salsa Supongo que era ¿Qué? La sonora matancera Pachanga Pachanga Pura pachanga Ah entonces pachanga De los años 60 Y lo que venía de la fania Ah Porque había muy buenos Coleccionistas de pasta Y las emisoras Ponían muy buena música Fíjate tú Ah Escuchando No era que andaban metidos En la huareña Y esas cosas No Más Más Salseros Y además fíjate que Teníamos una gran influencia De la música Que llegaba a Cali Que era muy buena Sí Entonces yo estoy seguro Por buena aventura Por buena aventura Y estoy seguro Que muchísima música Salsa Que hoy en día Es tan famosa En el interior del país Se escuchó primero En Cali Y luego en Pasto Ajá Estoy seguro Porque nosotros Cuando Cuando existían todos esos éxitos De la Feria de Cali Pues que de Cali a Pasto No había nada Y muchísima gente De Nariño Pues vivió en Cali Sí Y toda esa música Llegaba Muchísimo A Pasto Yo me acuerdo Si tenían De 11 a 12 años Yo ya escuchaba Bugalú Ajá Ese tipo de cosas Sí Ajá Entonces nosotros tuvimos Una escuela bien simpática Pero además Se escuchaba buen rock Fíjate tú Ah sí Rockeros también Sí Porque Ecuador Toda la vida fue Zona Franca Sí Entonces Llegaban muchos coleccionistas Con discos muy buenos A Pasto Que los traigan de Ecuador Sí Y entonces también Se escuchaban las emisoras Buena música rock Claro Pero rock Rock y bueno En los años 60, 70 Y parte de los 80 En Colombia Todos escuchamos Lo que hoy mal llamadamente Le llaman disque Música de planchar No pues Alara Sí No yo hablo de planchar Eso es muy feo Muy despectivo Pero se escuchaba Todos se escuchamos Todos los años 70 Rafael Todos esos cantantes españoles Italianos Los italianos Eso 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 Ah pero ustedes Tuvieron entonces Más influencia Más de la salsa De la música Cubana Y New York Y entonces Era muy Usual Ver muchísimas Agrupaciones De dos estilos Las orquestas Sí Como las conocemos Hoy en día De ahí de hecho Esa fue la primera escuela De muchos de los músicos Que tú conoces Y una escuela Muy interesante De música andina Latinoamericana Porque esa corriente También venía del sur Que aquí Aquí no alcanzó a llegar Se quedó Se estancó Digamos En Popayán En el Cauca Que es la música andina Estilo Intilimán Quilapayún Ese tipo de música Hasta ahora Ha tenido una influencia Muy grande En los músicos nariñenses Tienen al lado Y piales Y nariño Todo eso ahí Influencia Entonces eso se escuchaba Muchísimo en esa época Ah bueno Entonces al principio Su instrumento Que era Teclado Bajo Yo Yo comencé Siendo pianista Manuel Bien Bien Y Y cuando Cumplí 12 años Me llamó mucho La atención La guitarra Porque era un instrumento Que me permitía Ir a las serenatas Y cantar en el colegio Y En fin Eso era interesante Pero Y bueno Y tuve buenos profesores Yo fui buen Gitarrista clásico De hecho yo me presenté En En Jóvenes intérpretes Van con la república Dando conciertos Y todo Y en el piano Pues me gustó mucho Obviamente Comencé con una técnica Clásica Pianística Pero obviamente Me involucré muchísimo más En el jazz En la música popular En la salsa En fin Pero cuando cumplí 18 años Ya me gradué Yo vine a Bogotá Tuve un año y medio Digamos De descanso musical Porque me metí equivocadamente A estudiar odontología Así Y terminé retirándome Pero cuando me retiré Entonces decidí Ya estudiar música en serio Y me llamó mucho la atención Desde muy niño Me llamaba mucho la atención La música de cámara Entonces empecé a estudiar violín Ya de viejo Yo comencé a estudiar violín A los 18 años Y llegué a hacer un buen Segundo violín Fíjate Porque yo estudiaba Muchísimas horas al día En fin Pero era por el interés Que tenían la música Que tenían la música Pues de cámara De cámara Y entonces Estuve con la orquesta Sinfónica Juvenil Estuve con la orquesta La Roots Que ya desapareció Y obviamente Estudié en la escuela de música La Sinfonica Juvenil Hice unos semestres en la Universidad Nacional Hasta que Con algún músico De esa época Compañero mío De la Juvenil Que hoy en día Es un excelente Profesional Gran colega Al cual admiro mucho Que es Germán Díaz Fotos Fotos El trombonista Hermano de De Beto Díaz Claro La dinastía Claro Yo fui El papá de ellos El maestro José María Díaz Yo estudié en el conservatorio Una gran persona Y un gran maestro Que nunca se me olvida